Si no quieres discutir por qué empiezas con lo mismo, será mejor dejarlo así. Si no tienes tiempo pa' mí, cómo es que molesto tanto, será mejor dejarlo así. Pregunta por ella, la mitad de la almohada, pregunta por ella, las flores de la ventana, preguntan por ella, preguntan por ella. Tú sabes que pierdo la vida y amándote, y amándote, y amándote, y amándote, y se me va la vida. Amándote, y amándote, y amándote, y amándote, y se me va la vida. 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 Amándote Pase, pase, lo que tenga que pase, que pase Si pa' disfrutar de ti nunca encuentro el momento Será mejor dejarlo así Si pa' que me des calor tengo que poner la manta Será mejor dejarlo así Pregunta por ella, la mitad de la almohada Pregunta por ella, la flor de la ventana Preguntan por ella, preguntan por ella Tú sabes que pierdo la vida Y amándote, y amándote Y amándote, y amándote Y se me va la vida 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 amándote